¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Oh, qué linda sorpresa! Gracias, gracias por esta sorpresa tan bonita, porque los puedo ver a todos hoy día. Gracias, gracias por esta sorpresa tan bonita, de verdad. Yo los extraño muchísimo, muchísimo. Extraño cada ocurrencia que pasamos todos juntos. Muchas gracias chicos, muchas gracias. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira la mora, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. En mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias, tu alma será salada, porque todo el mundo se... Bien, la verdad, usted sabe que yo la quiero mucho, la deseo de feliz día. Espero que la pase bien con toda su familia. Le agradezco por habernos soportado, por habernos comprendido y habernos entendido en todo lo que necesitamos. Y habernos ayudado en los estudios. Y que sepa que siempre le rezo por usted. Gracias. Usted me recibió para que usted sepa mi potencial. Y muchísimas gracias por aceptarme en su grupo. Y siempre la recordaré, nunca la olvidaré. Pasan los años, siempre la voy a recordar. Y sé que la quiero mucho, mis bendita mujeres. Bendita y noble mujer, que guías a tantos niños. En tu corazón de madre hay un mundo de cariño. Porque eres llena de gracia, de la gracia del Señor. Vas por la vida sembrando semillas de paz y de amor. Nos regañas con dulzura. Nos enseñas con bondad. Dejas girones de tu alma por nuestra felicidad. Elevemos hasta el cielo sinceras jaculatorias. Para que le mande al Señor la alegría de la gloria. ¡Gracias! 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 Escucharme de las veces que le mando audio Y que me responda rápido Es una buena hora Le deseo un buen día Y mañana también Que la pase muy bonita Ven y llena Y siempre estaré esperando